A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el más ñañón que ganó la tienda A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el más ñañón que ganó la tienda A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que grandula A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer, el manñón que grande una A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer, el manñón que grande una A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El más ñañón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El más ñañón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El más ñañón que grandula A mí me gusta ver el, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta ver el, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta ver el, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mangueñón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mangueñón que grandula A mí me gusta ver el, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grande duela A mí me gusta ver el, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que grande duela A mí me gusta ver el, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El mañañón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El mañañón que grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El mañañón que grandula A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El manguenón que grandió la A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El manguenón que grandió la A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que ganó tu lado A mi me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que grandula A mi me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que grandula A mi me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas mujer? El mangueñón que ganó la tienda a mi me gusta ver el, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero, pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el manganón que ganó la tienda, a mi me gusta ver el, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero, pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el manganón que ganó la tienda, a mi me gusta ver el, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero, Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer. A mí me gusta ver el, el popo que vino nuevo. Y si no lo va en lo ahora, te juro que yo me muero. A mí me gusta ver el, el popo que vino nuevo. Y si no lo va en lo ahora, te juro que yo me muero. Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer. A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El más ñañón que grandula A mí me gusta ver él, el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El más ñañón que grandula